Ahora por la superciadera Sí, nos acompaña Aníbal de Castro, un referente del periodismo dominicano, periodista, diplomático y un gran ser humano. Buenos días, Aníbal de Castro, ahora por la superciadera. Muy buenos días a todos ustedes y muy contento de estar aquí. Además, cuando uno está entre colegas, y es verdad que yo, de que entre bomberos no se pisa en la manguera. Yo creo que sí. A veces por accidente. Mire, a usted le ha tocado ser protagonista del periodismo dominicano en diferentes escenarios. Primero, como director de Última Hora, luego fundador y director de la revista Rumbo, que llenó toda una época en República Dominicana, luego fundador del periódico Diario Libre, que es el principal periódico de la República Dominicana, luego se va al exterior como diplomático, y ha regresado con unas funciones un poco combinadas, presidente del Grupo Diario Libre, ¿verdad? Pero con mucha incidencia en la parte editorial. ¿Cómo analiza usted en estos momentos la situación del periodismo dominicano? Es un largo recorrido el que tú has señalado, y yo de pensarlo, me canso. Me canso, ¿no? Porque antes de Última Hora, pues yo incursioné en la radio. Yo fui, tengo el honor de decir, ¿no?, uno de los pioneros en lo que podría llamarse la nueva radio dominicana, que arrancó con Radio Cristal y las transmisiones en directo. La noticia viva, en aquella época, con Juan Bolívar Díaz, que marcó una etapa en varios sentidos, porque fue una innovación, pero también porque hacía un periodismo bastante dinámico, y que más de una vez estuvo en contradicción con las autoridades, se generaron una serie de problemas, porque el país no estaba acostumbrado a vivir la noticia en el momento en que se producía, que se desarrollaba. Eso tenía un efecto sobre las emociones bastante marcado. Y yo creo que podría hacerse una combinación de un estudio sobre la parte noticiosa, pero también sobre el efecto emocional de cuando una noticia está en pleno desarrollo, cuando los acontecimientos te llegan, aunque sea por vía del oído, pero de todas maneras te impacta. Y bueno, ese recorrido he visto muchas cosas, muchas cosas buenas, otras no tan buenas, pero al final me quedo con un sabor agradable de una profesión que yo no escogí, creo que me escogió. Ah, ¿y por qué me escogió? Bueno, porque mi deseo era estudiar literatura, pero la literatura no era una carrera que se estudiaba en la República Dominicana en los años de la década de los 60, que fue cuando yo entré a la universidad, y entonces lo que más se aproximaba era el periodismo. No me quedó más remedio que estudiar periodismo, pero no me arrepiento, no me arrepiento. El periodismo hoy en día en la República Dominicana pues está, como te digo, influenciado por la tecnología. Sí. Claro, indiscutiblemente. Lo vemos en los medios impresos, que ya no son solo impresos, sino también son digitales. Lo vemos también en la manera en que se elabora el periódico, la manera como se recogen las noticias y como se difunden. Pero también tenemos otro fenómeno muy interesante y que estamos viviendo ahora mismo, y es el renacer de las radios. Sí. Ha habido un retorno de las radios al plano principal de los medios de comunicación en la República Dominicana. Y yo lo digo de una manera más sencilla, ha vuelto la palabra. Antes teníamos los textos en el periodismo escrito, teníamos las imágenes, ahora tenemos la palabra siendo uno de los principales protagonistas en la manera de nosotros los dominicanos enterarnos de comunicarnos, porque al fin de cuentas la información es una comunicación, es una vía para ponerte en contacto con tu realidad. ¿Se han equivocado, Aníbal, la gente que va haciendo predicciones? Bueno, las radios van a desaparecer con la televisión, los periódicos van a desaparecer con el auge del Internet, las redes sociales. ¿Se han equivocado o realmente los empresarios, los periodistas responsables de trazar la política de comunicación han logrado hacer los ajustes que necesariamente había que hacer en este momento? Yo no creo que se haya equivocado, lo que ocurre es que las predicciones, predicciones son, son simplemente una manera individual de ver el futuro y como el futuro no está hecho, siempre el error está de por medio. Yo creo que la evolución de los medios de comunicación es predecible hasta cierto punto, porque la tecnología te señala un camino. Pero yo no comulgo con aquellos que dicen que los medios de comunicación impresos van a desaparecer o que están a punto de desaparecer. Esa es una predicción que lleva ya años y no termina por cumplir. Es cierto que algunos medios han desaparecido, pero también es cierto que otros medios se han fortalecido, se han fortificado. Y volvemos a algo que es básico en los medios de comunicación, que es la calidad, y es cómo tú logras esa comunicación con el público, cómo tú logras esa sintonía. Yo creo que ahí está el secreto, más que en la tecnología. Yo seguía mucho a un periodista colombiano, el profesor Basteniel, que dirigió el periódico El País, y él decía que realmente los periódicos no iban a desaparecer, no iban a desaparecer, sino que debía darse necesariamente un proceso de transformación hacia un periodismo más profundo, de calidad. Y yo creo que ya es que estamos avanzando. Como usted dice, los periódicos que tienen contenido de calidad, de profundidad, la gente lo va a preferir. Lo va a preferir frente a la inmediatez, ¿verdad?, que te da las redes sociales y que realmente te van informando. Pero a la hora de tú sentarte a decir, déjame ver dónde está la razón de esto que está ocurriendo. Entonces tú vas al medio donde realmente hay profundidad, donde se investiga bien la información a la hora de servirla al lector. República Dominicana, haciendo un recorrido por los periódicos que tenemos, por diferentes medios, ¿usted cree que en República Dominicana realmente estamos avanzando hacia ese rol de un periodismo especializado, un periodismo de calidad, para que realmente el lector pueda decir, yo quiero seguir prefiriendo los periódicos impresos, quiero seguir prefiriendo los medios que dedican tiempo, no solo a servir y a competir en este mundo de inmediatez que impone las redes sociales, sino también a servir una información de calidad. Mira, José María, hay un aspecto fundamental que no podemos pasar por alto, y es que los medios de comunicación se desarrollan en una sociedad, y por tanto están determinados en gran medida por esa sociedad. Y si tú tienes una sociedad en la que prima no el interés intelectual, no el interés por un periodismo de calidad, pues efectivamente tú no vas a tener eso, o lo tendrás limitado, tendrás esa limitación. Y es el caso no solo de la República Dominicana, sino de muchos otros países en el área, en el mundo. Sí hay algo que es muy cierto, y es que para mí, los dos grandes medios, que podría decir que son medios globales, como es el caso de New York Times, y es el caso de la revista británica The Economist, son los dos hacen un periodismo de calidad. Y en medio de esta crisis que viven los medios impresos, se han mantenido. No solamente se ha mantenido, sino que, para sorpresa, The Economist es uno de los medios más rentables que hay hoy en día. El año pasado se ganó 60 millones, no de dólares ni de euros, sino de libras esterlíneas. Entonces, ciertamente, hay una demanda por un periodismo de calidad, pero también hay una demanda por un periodismo más ligero, por la banalidad. Y me sorprende, a veces, cuáles son las noticias que tienen más largo recorrido en la República Dominicana. Nosotros medimos, estamos midiendo en todo momento lo que el público está leyendo. Y a veces me sorprende, vuelvo y repito, cuando lo pienso me sorprendo más. Asuntos que son muy banales, que no tienen mayor trascendencia, y sin embargo son los que están en ese momento captando la atención de la audiencia. Pero también, a veces, ha habido temas importantes de una trascendencia social, y tienen una lectura increíble. Pero hay otros, hay un periodismo de calidad que se puede hacer también, sin desconectarse de la audiencia. Y es ese periodismo que tiene que ver con las cuestiones que son importantes para la comunidad. Están los derechos humanos, querrámoslo o no, todos aquellos acontecimientos que involucran una disminución, una afectación de los derechos, tienen un seguimiento increíble. El medio ambiente. El medio ambiente, por ejemplo, también. Y los asuntos de salud. Tienen una lectura, tienen unos seguidores, siempre están entre los temas más solicitados y más demandados. Y les voy a dar un ejemplo. El periódico Diario Libre publicó el lunes, en la edición del lunes, una información sobre una iglesia que opera en el sector de Bellavista y que causa unos trastornos marcados al tránsito, al desarrollo normal de la vida diaria en ese barrio de clase media, clase media alta de la República de Santo Domingo. Es increíble la lectura que tuvo ese trabajo. Y es un trabajo, el reclamo de un derecho. Es el derecho a la tranquilidad, es el derecho a la circulación y es el derecho que se basa en un principio que debería mantener todas las iglesias. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a importunar, tú no vas a incuriar al prójimo. Aníbal, sin lugar a dudas, siempre es un placer escucharte. Siempre. Porque traza rumbo al pensamiento de la gente y yo soy uno de esos que uno puede decir un referente en el periodismo, un referente en el pensamiento, un referente en la diplomacia y yo lo sé bien. Y lo sé muy bien. Redes sociales. Has hablado de la banalización de la información en muchos renglones y medios. Has dicho con mucho acierto, ha vuelto la palabra, referente a la radio. Pero radio, periódicos, impresos en menor nivel porque son los que han mantenido un mayor nivel de rigurosidad en la información, en el tratamiento de los temas. Y redes sociales que aunque tienen menor nivel, mucho menor nivel de credibilidad, según todos los estudios sobre ello, la gente ve lo que sea en las redes y se va a los periódicos y a la televisión para confirmar si es verdad lo que se dijo en las redes por el bajo nivel de credibilidad, sin embargo tiene un nivel alto de impacto en términos de cómo corre la información. República Dominicana, las redes son utilizadas de más en más para manipular, dirigir o popularizar criterios y opiniones para tratar de mantener entretenido por mucho a la gente desde los litorales del poder. ¿Cómo evalúa ese nivel de banalización por un lado desde fuera y dentro y lo que está pasando con la radio también a pesar de que ha vuelto ahora con ese nivel de banalización? Lo que está ocurriendo Salvador es que nosotros tenemos una mayor, una cantidad mayor, tenemos un torrente de información y eso es posible por las redes. Claro, hay que hacer una distinción muy importante y que no debemos confundir. Las redes proveen, como decía, un torrente de información, llega más información, pero no toda información es verdad. la verdad es una información y no necesariamente mayoritaria y no es cierto lo que decimos que la verdad sube a la superficie por más que se la pretenda no, no es verdad, no es verdad. ¿Qué ocurre con las redes y los medios de comunicación? Vamos a llamarle serios, responsables. La función de un medio de comunicación es la búsqueda de la verdad. Las redes, esa no es su función. Las redes, su función es informar. Los medios de comunicación es informar la verdad. Esa es una diferencia fundamental en la que no podemos perdernos. Todos llevan información, pero no todos llevan la verdad. Todos tienen como función informar, pero no necesariamente informar la verdad. Y ahí es donde está la diferencia fundamental y en la que no podemos olvidar. Aníbal, ¿qué valoración le ves tú a la publicidad? Específicamente la publicidad del Estado. Llámese el Estado dominicano, el Estado cualquiera sea en el mundo entero en los medios de comunicación. Eso lo critican mucho, la publicidad del Estado. La publicidad hace posible que los medios de comunicación existan y también hacen posible que los medios de comunicación sean independientes porque hay una diversidad de publicidad. Hay una... Entonces, a ver una diversidad es muy difícil que se convierta una sola publicidad, o sea, una sola empresa en el... en control, ¿no? En tener el control del medio de comunicación. Ahora bien, en todo el mundo el Estado provee publicidad a los medios de comunicación porque la publicidad es una información y el Estado tiene la necesidad de informar, de ponerse en comunicación con los gobernados, todos los estados. En el caso de la República Dominicana no es una excepción. Ahora bien, si es una necesidad la información, ¿cuál información? Puede ser una información de interés general, puede ser una información interesada, puede ser una información que no cumpla otro papel que no sea meramente propagandístico, o una información que tenga una finalidad de moldear la opinión pública, de moldear el criterio de los gobernados para que acepten determinada proposición del gobierno o para, vamos a decir, enmascarar las realizaciones de un gobierno. O sea, la publicidad pública, la publicidad del Estado puede tener diferentes finalidades. En un país como la República Dominicana, con grandes déficits en lo que tiene que ver con la formación, con la educación de la sociedad, de la ciudadanía, la publicidad del Estado, la inversión del Estado en publicidad debería centrarse en campañas educativas, no en la promoción de un funcionario, no en una pintura falsa de una obra del Estado. Yo creo que ese es el requerimiento que nosotros deberíamos hacer al gobierno, al administrador del Estado para el uso de la publicidad. Nosotros necesitamos, y escúchame que me estoy un poco más, nosotros necesitamos, por ejemplo, una campaña sobre la circulación en República Dominicana sobre cómo conducir una campaña de respeto ciudadano, necesitamos una campaña de cómo hay que disponer de los residuos de la basura, necesitamos una campaña, en fin, para elevar la calidad de la práctica ciudadana en la República Dominicana. Yo creo que nadie estaría en desacuerdo con que el gobierno haga inversiones millonarias, multimillonarias en esas campañas de publicidad, que no sería simple publicidad, sino de educación ciudadana. Aníbal, la relación de los medios de comunicación con el poder ha cambiado sustancialmente a través del tiempo. Tú que has tenido la oportunidad de diferentes épocas y escenarios de tipos de poder en República Dominicana y también de los cambios en los medios de comunicación, ¿ha cambiado la relación de los gobiernos con los medios de comunicación y si ha cambiado para bien o para mal? Sí, sí, claro, ha cambiado de una manera radical, diría yo. No había la misma comunicación, por ejemplo, cuando yo me inicié en el periodismo en la década de los años 70 a lo que hay hoy en día, 50, 60 años después. Es totalmente diferente. En aquel entonces no nos olvidemos que todavía tenían una gran influencia en la sociedad de los residuos de la guerra civil de 1965. Había una polarización de las fuerzas políticas, había un aparato represivo que estaba en marcha y nosotros los periodistas luchábamos por la implantación de un régimen de derechos porque efectivamente el periodismo solamente se ejerce cuando se respetan las libertades públicas. De otra manera, el periodismo está grandemente acondicionado y no siempre puede tener la efectividad que se requiere de la información. Después, la situación política cambió, el proceso de democratización del país se desarrolló, se acentuó, la lucha por las libertades públicas se dieron el espacio a la lucha por otros aspectos no menos relevantes en la sociedad. José María citaba hace un momento el clima, los problemas climáticos, la sostenibilidad que se ha convertido en uno de los mantras en la sociedad moderna porque es un peligro que está ahí, que lo vivimos a diario. El periodismo también se ha orientado por esto que yo decía, un periodismo de concienciación, pero concienciación no solo en los derechos humanos sino también en lo que conlleva la práctica democrática. En un país como República Dominicana que ha avanzado grandemente, tenemos un régimen de derechos, pero los derechos nunca terminan, los derechos están en constante evolución y yo creo que los medios de comunicación deben participar de manera activa en ese proceso de cambio que se da en toda sociedad, en ese dinamismo necesario. Entonces, ahora que tenemos un gobierno democrático, lo hemos tenido ya anteriormente, desde, yo diría que desde 1982 ha habido un régimen aceptable de democracia en la República Dominicana, por supuesto que la relación entre los medios de comunicación y el poder ha cambiado, pero, pero, la función básica de los medios de comunicación como uno de los contrapesos del poder, eso no podrá cambiar. Mire, desde la la visión de Aníbal de Castro sabemos que hemos avanzado bastante en materia de comunicación respecto a los derechos en República Dominicana, pero, ¿cuáles son las principales amenazas, las principales preocupaciones que usted pudiera observar ahora mismo para el periodista y para el periodismo en República Dominicana? La principal amenaza es la que tiene que ver con un, con el ejercicio, con lo que se supone la responsabilidad que adquiere un periodista como intermediario entre la sociedad y los, y las fuentes de, de información. La principal amenaza es la falta de capacidad de los periodistas de formación. Yo creo que esa es una amenaza porque en la medida en que tengamos periodistas con déficit en su formación, con déficit en su, en su capacidad para aprehender el mundo, en esa misma medida tendremos un periodismo pobre, un periodismo que no satisface o que no es, no es parte de la levadura en la, en la sociedad. Ahora bien, siempre hay sus roces con el poder, como decía anteriormente, ese, ese papel del periodismo como contrapeso del poder permanece en todas las sociedades por más democráticas que sean. Y nosotros tenemos una democracia imperfecta, ¿no? Y los funcionarios también son imperfectos, el ejercicio del poder también es imperfecto. Y se suceden roces, la diferencia está en que se resuelve de una manera civilizada, no como anteriormente, en que sencillamente ustedes se acuerdan de la persecución que había contra los corresponsales en el interior del país, donde el jefe de la policía o el jefe del ejército era un señor de orca y castillo y entonces de orca y cuchillo. Y entonces perseguían a los corresponsales, los acosaban, los metían en prisión, incluso múltiples oportunidades los golpeaban. Ya eso ha cambiado, ya eso, ese no es un problema. Pero la intolerancia, la intolerancia es un serio problema en la sociedad dominicana y esa intolerancia por supuesto que tiene un reflejo negativo en el periodismo. Y la inteligencia, la inteligencia artificial, esa no sería también un peligro para el periodismo puro. No es un peligro si se administra adecuadamente y se utiliza como una herramienta más para un periodismo de calidad. Yo la utilizo y la verdad es que me da muy buen resultado. Nosotros la tenemos, tenemos un robot que selecciona las noticias internacionales más importantes y la sube al ordenador, a nuestro sistema. Yo creo que eso es muy positivo. Hay una serie de tareas que son rutinarias, que son muy pesadas para el periodista que con inteligencia artificial se puede hacer. Lo que tú tienes en mente probablemente es que se utilice la inteligencia artificial para artificialmente crear información o que sea el relevo de la creatividad que corresponde al cerebro humano. La televisión ha cambiado, Aníbal. La televisión como medio de comunicación ¿tú adviertes alguna transformación en su contenido, producción, impacto en la población? Porque llegó un momento en que todo era televisión, todos éramos televisión y de repente ahora se ve distinta. Esa es una de las sorpresas que yo me he llevado al regresar al país hace ya un año. Ver cómo la televisión ha dejado de tener la trascendencia que antaño tenía en la República Dominicana cuando yo me marché hace 20 años. Ciertamente la televisión ha tenido una baja quizás porque hay otros medios de información me refiero a lo que tiene que ver con la parte informativa y de entretenimiento también porque ahora tú tienes entretenimiento en las redes tú tienes el acceso a YouTube tú tienes una serie de canales digitales que te pone en contacto con el mundo entero entonces la televisión ha tenido una competencia muy muy fuerte yo personalmente prácticamente no veo televisión casi nunca yo enciendo el televisor excepto para algo que es una de mis debilidades son los deportes yo veo deportes por televisión pero informarme por la televisión no buscar entretenimiento no entretenimiento yo busco yo busco las plataformas digitales que te proveen cine te proveen documentales pero la televisión en sí no yo no soy uno de los usuarios y me imagino que como yo hay muchos miles de dominicanos y de ciudadanos en todo el mundo que han optado por otros medios por otras vías mire usted usted citaba hace poco a The Economist y a New York Times como dos ejemplos de periodismo de calidad y también de éxito en materia económica en el mundo los que me ha tocado dirigir periódicos han hecho un gran esfuerzo por lograr la integración y ya se está logrando en gran parte la República Dominicana ya lo ha logrado integración de las redacciones anteriormente existían dos redacciones una para el digital y otra para el impreso eso se ha logrado conozco que es realmente costoso hacer un periodismo digital y hacerlo de calidad como el que hace Diario Libre como el que hacen en otros periódicos en la República Dominicana nunca los dueños de medios logran la rentabilidad necesaria como para sostener esa maquinaria de periodista de fotógrafo camahorra de todo lo que se necesita y ha habido esa combinación no solo en la República Dominicana sino en el mundo pero en la República Dominicana con Diario Libre con El Expreso que lo sacaron a la carrera para hacer conocer la noticia de que venía Diario Libre luego del periódico del día impuso una modalidad de periodismo gratis tanto Dioconomics como New York Times venden contenido o venden suscripción si quieres acceder al contenido de New York Times te tienes que pagar en buena medida y eso también es parte de lo que permite su rentabilidad en República Dominicana todavía no es así entonces existe la posibilidad de que en algún momento República Dominicana quizá ya evolucionando a ese modelo que dio mucho éxito a Arturo Pellerano ahora bajo otra dirección que también ha dado éxito a Pebenco Rippo se pudiera modificar se pudiera ir transformando hacia la generación del contenido que quien quiera acceder a ese contenido en la plataforma digital tenga que pagar como ocurre con New York Times como ocurre con El País o con otros periódicos europeos eso sería lo ideal sin embargo tenemos que tomar en cuenta el poder adquisitivo de la población dominicana también tomar en cuenta la educación de la ciudadanía y cuáles son sus necesidades en lo que tiene que ver con la información y con la con la adquisición de conocimiento por vía de los medios de comunicación discutiblemente que esas son razones de mucho peso que influyen en cómo se suministran las noticias y en este caso los gestos sin nada por canales gratuitos cuando se creó Diario Libre esa fue una de las principales preocupaciones que nosotros teníamos yo no quería volver a un periodismo diario que estuviese limitado por la circulación porque ya sabía por experiencia de que el número de suscriptores de los periódicos escritos en aquel entonces era muy bajo y si uno quería un experimento de comunicación que fuera verdaderamente masivo había que buscar una manera y esa manera la encontramos en un periódico gratuitos ese modelo sigue teniendo éxito hoy en día ciertamente en la medida en que se pueda hacer un periodismo de igual o más calidad por otras vías menos costosas como es el caso de la vía digital pues habrá esa transición se pondrá un énfasis mayor en esas vías alternativas de que en República Dominicana se pueda vender suscripciones y que sean masivas yo creo que esa será una etapa de la sociedad dominicana a la cual a la cual se llegará y yo creo que sería que sería bueno para un medio de comunicación que tuviese una calidad tal tuviese una oferta informativa de entretenimiento que el usuario estuviese dispuesto a pagar anoche escucha más hermano a la verdad a la verdad ¡Suscríbete!